El martes 26 de julio la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UPU Campus Juliaca desarrolló el programa de clausura del curso Taller de Ofimática realizado para madres de familia de aldeas infantiles SOS de Juliaca. El curso tuvo una duración de seis semanas donde las madres aprendieron el manejo de Word y Excel. En la clausura además se hizo entrega de los certificados a las 16 participantes del curso Taller. Cabe resaltar que este programa se dio gracias al convenio entre la UPU Campus Juliaca y Aldeas Infantiles SOS. Estamos en la gran revolución tecnológica, nosotros como aldeas infantiles tenemos que estar pendientes de ello. El trabajo a nivel de los niños implica desplegar una responsabilidad respecto a conocimientos tecnológicos. Entonces eso ha permitido que varios de las mamás en un inicio tenían dificultades. Entonces nosotros como institución hemos visto por conveniente que se tiene que promover un taller. Estoy muy agradecido con la Universidad Peruana Unión, creemos que la labor social que vienen ellos promoviendo es de vital importancia. Satisfecha por haber asistido a este curso. Interesante, hemos podido aprender sobre la tecnología moderna. Para todas va a ser de gran aporte porque nosotros sí necesitamos saber avanzar juntamente con la tecnología porque nuestros niños están en la tecnología moderna y nosotros somos su gran soporte de ellos en el apoyo. De esta manera la UPU se proyecta hacia la sociedad y busca su desarrollo integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!